Es primordial saber controlar las vocales, o sea, tienes que dominarlas, ¿sí? Obviamente hay muchos otros factores que influyen, ¿sí? Pero el saber cómo configurar cierta vocal te va a dar una mejor acústica, te va a dar mejor tono, te va a dar mayor control de tu voz, vas a poder modificar tus resonadores o controlarlos, incluso algunos lo mencionan de esa forma. Es prácticamente, ¿cómo se le podría llamar?, indispensable el dominio de las vocales. Ahora, en cuestión de las vocales, no solo son las vocales A, E, I o U que tenemos en español. Vocales americanas o vocales de otros idiomas, francesas, americanas, hay más vocales que esas cinco, que las que se utilizan en español, en italiano o en japonés. Entonces, ¿por qué hay diferentes, hay más vocales o sombras vocales que también se le conoce? Porque modifican la acústica, modifican el tracto vocal, modifican los formantes, controlan los formantes, los armónicos, etc. Entonces, conocer esas vocales, conocer la diferencia de sonido que es muy mínimo, pero por muy mínimo que sea el cambio que haces de una vocal a otra, cambia la configuración, cambia la acústica. Sí. Un ejemplo, voy con NE igual. Si yo hago NE, NE, NE y manteniendo esa E pequeñita... NE, 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 NE. Si yo abro esa E, lo voy a hacer en el mismo tono y voy a abrir la E y nota cómo va a cambiar el sonido, la acústica. NE, 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 NE. Entonces, es conocer ese tipo de vocales. Ahora, ¿qué vocales son? Bueno, ahí, ahí. Es básicamente, sí, es que puede ser controversial porque algunos profesores solo toman en cuenta ocho vocales, que son básicamente vocales frontales y vocales traseras. Básicamente las dividen así, o vocales abiertas y vocales cerradas, o vocales, ¿cómo se les llama? Uy, se me fue el nombre. Bueno, ahorita me voy a acordar. El punto es que principalmente son esas familias, o las dividen en tres familias, vocales abiertas, entradas y cerradas. O abiertas y cerradas, o vocales frontales y traseras. ¿Por qué? Por donde se siente la resonancia de la acústica. Por ejemplo, vocales frontales son A, E, E, I. ¿Se siente más al frente? Dílas. A, E, E, I. Ahí va. Di A de BAT. BAT. A. 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 Ahora di E de BET. BET. E. E. La E nomás, E. E. Eso, quédate con la vocala. Ahora di BET, E. BET, E. Ahora di BIT, I. BIT, I. Notas como, se va a sentir como más hacia el frente. Sí. Y como se va a sentir, la lengua se va moviendo hacia el frente. Explico, pero se modifican principalmente por la lengua. También los labios, pero principalmente por la lengua. Es acústica. Y las vocales traseras son U, O, A, A. Se siente más en la parte de atrás. Por la acústica también. Se modifican principalmente por los labios. Y también por la lengua, pero principalmente por los labios. Ahora di U, O, A, A. U, O, A, A. Exacto. Si se dieron cuenta, los labios cambian. La lengua también, pero no la pueden ver. Los labios, cuando digo U, O, A, A, se van abriendo. Y cuando digo A, E, I, I, los labios permanecen un poquito más en la posición A, E, I, más horizontal. Pero la lengua va haciendo esto. Y para los que no vean, se va pegando a los... A los dientes de atrás. Sí, a los dientes de atrás. Bueno, de abajo a la parte de atrás. Entonces, por eso le conoce como vocales traseras y vocales frontales. Son dos familias. Ahora también otros mencionan sobre vocales centradas porque utilizan más sombras como A, O, O, U, U. Son más divisiones entre uno y otro vocalo. Exactamente. Que también funcionan. O sea, también son aplicables. Y las puedes aplicar a cualquier idioma. O sea, son modificaciones vocales o afinaciones vocales, también lo puedo llamar, que se utilizan en las canciones. Los grandes artistas o cantantes bien entrenados las utilizan porque mejoran la acústica. Incluso algunos los hacen inconscientemente. Ok. ¿Y un ejemplo cómo sería? Uy, por ejemplo, un profesor decía que los cantantes, incluso nosotros, cualquier persona que cante, no todo el tiempo va a decir la misma A, o la misma E, o la misma I, en cada frase de la canción. Sí. Va a cambiar un poco. Sí. Pero no se da cuenta. El cantante no se da cuenta que lo está haciendo. Una persona de entrenador se da cuenta de lo que está haciendo. O un profesor, un vocal coach. Cuando cantas no te das cuenta de eso, pero cambia en la sensación. Si yo digo amor, amor, pero mis labios los mantengo más horizontales, va a ser un poquito más brillante. En cambio, si yo lo quiero hacer más cálido, redondeo. Amor, 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 ¿me explico? Sí. El cantante, cuando, si no está entrenado, digamos, si lo hace inconscientemente, puede hacer esas modificaciones, pero no se da cuenta. Sin embargo, a veces puede cantar tal nota, digamos, nota compleja, nota alta, una I, pero él dice sin darse cuenta más E. Entonces, acústicamente está haciendo lo que debería hacer, aunque no se da cuenta o lo haga de una manera, por inercia, digamos, o por instinto, lo que iba a mencionar. Y eso, pues, va a favorecer. Hay cantantes, no sé exactamente quién de profesional. Por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de Never Enough, pero la chica está muy bien entrenada. No recuerdo el nombre, la verdad, de la cantante. Ella, cuando dice For Me, que es muy notorio, dice For Me, For Me, For Me. Y cambia hacia una E total. Bueno, la E es una vocal frontal de la misma familia que la I. A, E, E, I. Entonces, de esa I que va de izquierda a derecha. A, E, E, I. De derecha a izquierda. Sí, la I es compleja, entonces te tienes que regresar un poquito. Y, E, que si hubiese dicho en lugar de Me, For Me, también le iba a dar ya una mejor acústica, pero iba a estar más en su mix. Entonces, lo que quería era un belt, porque ahí es un belt. For Me, ¿ok? Entonces, no solo retrocede una, retrocede otra. Es una canción entre nada, eso es algo muy avanzado. Entonces, retrocede otra hacia la E. Entonces, esa I se va hacia E, For Me. Lo hace conscientemente. O sea, está su vocal coach, o su profesor de canto, profesora de canto, hizo un gran trabajo ahí, una buena modificación. En este caso, lo llamarían como afinación vocal, porque te está saltando la regla, digamos, que es regresarte una hacia la mix, donde ya te va a dar a la vocal anterior, que estarías en tu mix, que ya te daría ese tono equilibrado, para llegar al belt. Una vocal más abierta. O sea, vocales más abiertas te van a llevar más al belt, y si la abres mucho, más a un grito. Ok. Vocales cerradas te van a llevar más a tu voz de cabeza, y si la cierras mucho, pues se va a comprimir, For Me. ¿Escucho? Entonces, eso es un gran ejemplo de una modificación, y es muy notorio, o de una afinación vocal. Escuchen la canción, Never Enough. Aquí lo voy a poner en un pedacito de ese, porque si no me desmonitizan como el pasado. Y no queremos eso. Y no queremos eso. Para él, yo no gano un peso.